¡Bendiciones, luz y progreso para ese cuadro espiritual que los administra a cada uno de ustedes día, tarde y noche! Mi nombre es Javier Gir, o Mochangó, espiritista, editor de la página Mil Religiones Yoruba, y bienvenidos a otro segmento de Gotitas del Saber. ¿Sabía usted que dentro del espiritismo cruzado, el cual nosotros practicamos, utilizamos el pagú o bastón del muerto? El mismo es confesionado por troncos de árboles y se adornan con nueve cintas de colores y cascabeles. Para esto, se dan unos toques en el piso y el sonido de los cascabeles. Con esto, llamamos a los espíritus de una persona que pueda estar dentro de nuestra misa espiritual. También se utiliza para cuando se hace la Mochangó. Mucha luz y progreso, y nos vemos en otro segmento de Gotitas del Saber. ¡Suscríbete al canal! Gracias.